Bueno hola, hacía mucho tiempo que no hacía vídeos de en general y más concretamente de Neverwinter. Bueno este es un pequeño vídeo hablando un poquito de más o menos de cómo jugar y de cómo wildearse un Justicar para el endgame justo después de los cambios que ha habido con referencia al rigor de los encantamientos. Voy a intentar que sea un vídeo corto, dando unas pequeñas pinceladas y bueno como tampoco hay mucho vídeo de Justicar en español y tal en relación al nuevo mod. A ver si puede solucionar un poquito las dudas o el caos que hay alrededor del nuevo mod. Esta va a ser una build que probablemente puede hacer otra vez todo el contenido incluyendo la nueva trial cuando venga y las nuevas mazmorras, el nuevo mapa, en general todo. No voy a comentar ni... va a ser una build que solamente va a tener el upgradeo de los encantamientos y no voy a tener en cuenta ninguno de los ítems nuevos que todavía no han salido pero pero ya se han filtrado más o menos ya se han filtrado las imágenes de cuáles son esos ítems y tal porque tristemente vamos en mi opinión no hay ningún ítem que realmente merezca la pena farmear. Las nuevas armas para los tanques que es lo que nos concierne en este vídeo son bastante mediocres son bastante mediocres porque dan... si es cierto que dan cdr que siempre es bueno independientemente del rol y dan estamina y las tienes que ir cargando o sea que tampoco... tampoco merece mucho la pena y luego si es cierto que te dan reducción de daño cuando adquieres un número determinado de cargas pero bueno digamos que la nueva trial en mi opinión no es ni mucho menos difícil de hecho yo por ejemplo ya viendo algunos streamings de cuando salió en el servidor de testeo yo ya casi la tengo mecanizada todas las mecánicas de la primera fase y de la tercera ya las tengo por ejemplo por escrito y medio vistas no tiene ni mucho menos complicación la complicación viene de juntarse 10 personas con el suficiente IQ y nivel como para poder hacerla entonces teniendo en cuenta eso es lo difícil y en Xbox no es tan sencillo y luego los ítems nuevos míticos todavía no se sabe de dónde vienen no se sabe si es de una campaña de cacerías que vayan a sacar si bueno hay gente que está diciendo que si hay cacerías que vayan a sacar hay gente que dice que será la propia trial no lo sé pero ya os digo que no hay ítems que merezcan realmente la pena entonces para un tanque con la itemización y el equipo del mod 21 de Sarandar va a estar perfectamente entonces entrando ya un poquito más en detalle que es lo que tenemos bueno como siempre habrá una hoguera para poder cambiar de loadouts lo mínimo requerible porque esto ya os digo que es una build para para gente en game es que tengamos dos loadouts o para para bosses y otro para solo target a uno para solo target que es el de bosses y otro para pues para mobs se termina para entornos donde hay mucho bichito alrededor que es lo que ocurre que la nueva trial si es cierto que no es un solo target al uso porque siempre va porque la primera fase si es cierto que solamente es un boss luego en la segunda fase tendremos dos que será valindra y el dragón luego también habrá una y bueno luego estará la filacteria una entrefase que yo no la considero fase como tal pero bueno hay gente que sí y luego la última fase es el dragón pero que de vez en cuando va a estar spawneando bichos alrededor que habrá que ir matando entonces 30 40 50 por ciento si tiene un solo target al uso el problema es que no se pueden hacer builds así entremezclando y tal porque no son óptimas vale si la gente percibe que algunos sitios que sí que mostraré sí que son específicos para un solo target no le saca todo el partido siempre los puede los puede cambiar y con esto ya también aventuro y digo que esto es una build pero evidentemente no es algo que se diga o es que esto hay que tenerlo 100% no hay muchísimas maneras de por lo menos los justicas hay muchísimas maneras de jugarlos después del reward de los encantamientos hay menos maneras de jugarlo pero bueno pero digo hay muchas combinaciones de habilidades y tal que funcionan siempre que mantengáis el agro y que tanqueéis podéis jugarlo como queráis con los sitios que queráis y con las habilidades que queráis siempre que mantengáis esa función bueno para solo targets que es lo que tenemos y tres así específicos que considero el casco de homo vale de la cacería de la mantícora para mí y esto siempre es un esto también es una opinión mía yo soy de los que el tema del item level la obsesión por el item level cuanto más item level tal todo eso yo lo dejo en un segundo plano siempre recomiendo priorizar los bonus por encima del item level porque ya cuando nos movemos en item level que son 75.000 80.000 tener mil más o mil menos o mil menos frente a un bonus que realmente sea muy bueno es preferible tener menos item level e ir a por el bonus del equipo de esa parte del equipo entonces yo recomiendo este porque ya sabéis cuando hacéis utilizáis la ulti no el daily le metís una opción al al jefe al enemigo que es estar relacionado con el 50 por ciento de tu vida máxima con los nuevos estándares tenemos un millón 150 mil un millón 200 mil de vida con lo cual asumiendo la defensa las resistencias que tiene el enemigo le puedes meter fácilmente después de utilizar tu daily que ya puede ser a lo mejor 150 o 200 mil de daño o incluso más porque estoy hablando de los estándares del del módulo anterior pues aquí le puedes meter 400 mil después de utilizar la daily esto te permite en mi caso utilizar otro tipo de rotación y otro tipo de cosas otras alternativas ya sabéis tenéis el casco de de inferna citadel tenéis el blessed armor de habernos tenéis el turbante que yo personalmente lo recomiendo para mobs pero no para solo target porque lo bueno que tiene ese turbante es el efecto que tiene de atracción de como de de vórtice de los enemigos hay cascos nuevos por llegar si hombre hay interesantes está el casco por ejemplo ese es uno de los pocos items usables que están por llegar que te puede dar un 7% de power bueno a cada uno lo que vea este de momento yo lo seguiría usando no hay nada nuevo que te fuerza decir que sea mucho mejor armadura exactamente igual no hay ninguna armadura nueva que vaya a salir en el siguiente mod que sea lo suficientemente buena como para que desbanque a literalmente 7500 de jaguaners este es el que se consigue en el ball of stars se mantiene el midnight grips bien este te da resistencia al daño pura cuando te golpean es decir tú golpeando vas adquiriendo stacks que te dan resistencia al cd y vas acumulando stacks y cuando recibes un golpe esos stacks acumulados se convierten en stacks de resistencia al daño aquí sí que habría una opción o una variedad que sería los brazales que te dan deflet severity yo creo bajo mi opinión el único cambio que haría en este módulo que sería cambiar esos brazales por estos en esta build de solotaria entonces y tampoco que sea un cambio que digas voy a mejorar muchísimo si no es quizás estos quizás sean un pelín peores a los otros pero ya os digo pizca más o menos igual bueno el set de masterwork aquí podéis utilizar tanto el de el lion hair como el de masterwork las nuevas armas si queréis pero yo las considero peores y de aquí poco más van a sacar un nuevo masterwork con más item level lo que os he dicho si de repente los los artesanos que hacen las armas empiezan a poner cada pieza a 4, 5, 6, 7 millones ni se os ocurra comprarlo es decir 200 o 300 de item level por pieza es decir 600 de item level no merecen ni mucho la pena una inversión de 14 millones aquí los modificaciones pues bueno aquí ya sabéis potenciar o hace strike y de y aquí coger o cdr o estamina y de stat pues lo que queráis normalmente a warrens o deflet de función de los porcentajes las piezas yo sigo pensando que estas que las botas que dan defensa son las mejores hay tres tipos están las de las del vol of stars del modo hardcore que son estas luego están las botas del mote no de la cacería de segundo tier de bernus o las las botas de la cacería de tier 1 del diablillo como se dice aquí por aquí el diablillo cualquiera de esas tres son buenas están en el mismo tier las que queráis no hay nuevas botas en el nuevo módulo que sean mejores que estas pantalones y camiseta en solo target a mí me gusta las que te ayudan a tener tanto cdr como action points al hacer crítico por qué porque ya sabemos que por el forte los paladines tienen crítico bastante elevado con lo cual el proc de estas de estos bonus también es frecuente evidentemente yo utilizo o tengo los del módulo anterior en este nuevo módulo son básicamente los mismos itens pero con un poquito más de itens level podéis ir a farmearlos si queréis yo lo que os digo por 100 150 200 más de itens level si me tengo que pasar semanas de farmeo no las voy a hacer no tiene mucho sentido anillos bien en solo target tenemos varias opciones vale yo digamos que por los itens que voy a utilizar no necesito por ejemplo el ring of darkness que es el que nos da 30% de deflet severity pero se podría utilizar vanofer me gusta porque es una ayuda es una fuente de daño y es una ayuda importante para el agro vale sobre todo en este nuevo módulo donde parece ser que la única complicación o la complicación mayoritaria que pueden tener los tanques va a ser con el agro ¿por qué? porque el gap de daño que va a haber entre los dps con los tanques se va a aumentar pero bueno eso habría que verlo un poquito de igual modo un tanque que sea bueno y sepa lo que hace no debería tener problema y luego tenemos el anillo que digo yo que es junto con el ring of darkness los dos anillos del hardcore ball of stars es el otro anillo de tier S que en combate pues nos da si sumamos también los stats vale los ratings nos da 5% de combat advantage 5% de awareness y más de un 1% de defensa es simplemente bestial este es el único anillo que podemos decir bueno en la nueva trial va a ser un poquito xd porque el bonus no se va a utilizar al máximo bueno pues aquí a lo mejor podríamos sustituir estos por otros anillos que se yo una combinación también que puede ser aceptable llevo tanto tiempo es igual que ya resultan extraños los controles bueno pues podríamos cambiar ese anillo de aguarenes ¿no? de solotaried por el ring of darkness y podríamos cambiar por ejemplo ¿dónde está? este el que tiene el bonus de la mantícora podríamos utilizar este anillo que también nos da muchísimo combat advantage y entonces este este casco podríamos cambiarlo por uno nuevo ¿no? el de 7% de power o yo que sé vale también hay un casco que la gente lo está comentando que es el que stackea estamina y aguarenes al recibir hostias grandes pero claro no es tan sencillo recibir hostias por encima del 10% de tu vida que puede ser perfectamente 120.000, 130.000 no es tan sencillo stackear eso entonces yo no lo percibo bueno pero bueno sería otra combinación y luego el set yo sigo insistiendo que no hay sets muchos mejores que este da daño te ayuda con el agro el set propiamente dicho de agro que nos daban con el milestone hasta donde yo sé estaba bug no funcionaba como debía el bistani luego otras opciones aparte de este set pues pueden ser bueno este set es bueno tanto en solo target en AOE es incluso mejor porque con un daño de AOE puedes cargarlo del todo incluso puedes conseguir las 5 cargas de una atacada pero bueno otras opciones serían los de varovia el bistani es tabú con lo cual es casi que inútil el apocalipse también sería interesante luego tenemos el de diamond pero claro en el momento en el que te mueves se va a tomar por culo el bonus con lo cual bueno para zariel entre comillas mejor para tom bastante malo probablemente para la nueva trial y luego siempre está la opción del set este de master que solamente tiene dos piezas da mucho da algo de move speed pero da mucho mucha constitución es decir da vida y te habilita el uso de otro artefacto el artefacto pues sería la única opción si se quiere una vez más ofensiva utilizar los tres libros porque realmente la utilidad de los libros es utilizar tres dos o menos yo no lo vería worth it y en cuanto a artefactos han buffado todos creo han duplicado los efectos y teniendo en cuenta que se ha perdido encantamientos como el elven battle que te daba estamina el eclipse que te daba estamina y demás pues aunque yo ya lo utilizaba previamente antes de este reward sigo recomendando por ese equilibrio de costo efectividad y de value en general los artefactos que dan estamina ¿por qué? porque son artefactos que son muy baratos el symbol of water literalmente lo consigue gratis haciendo el tutorial y estos en su momento los compré por 20.000 astrales estaban en la subasta entonces 15% de regeneración de estamina por cada uno es una barbaridad yo realmente los recomiendo en cuanto a los nuevos encantamientos bueno el hecho es que no hay mucho donde elegir una de las cosas que yo he criticado y por las que no me gusta este módulo en general y de hecho es que no lo voy a esquipear no voy a jugarlo es bueno no hagáis caso aquí a la imagen porque bueno ya sabemos como funciona Neverwinter en los primeros días de parche pero bueno es que hay muy poca variedad entonces en offense en los encantamientos ofensivos todo el mundo todos los tanques están yendo a por power simple todo es power y aquí por ejemplo yo utilizo dos de defensa y dos de deflect severity aquí hay gente que está yendo más por la rama de awareness o por la de critical avoidance si se es un fighter en el caso de los paladines como tenemos deflect severity de forte pues nosotros conseguimos mejor value y mejor o más reducción de daño yendo por la variante de los deflects antes que la del critical avoidance por eso recomiendo bueno un par de encantamientos de deflect severity y dos de defensa la de utilidad forte aquí tampoco hay mucho donde elegir creo que tenemos outwain healing incoming healing forte y otras dos cosas que no sé pero es que si no me acuerdo de esas cosas son lo suficientemente malas como para que ni las recuerde entonces aquí forte yo creo que todo el mundo quitando los healers a lo mejor van a outwain healing todo el mundo está cogiendo forte y luego la de bonus velocidad de movimiento hay una vertiente por así decir una corriente de pensamiento en los tanques donde le dan una nula un nulo valor mejor dicho a lo que es la velocidad de movimiento hasta el punto de utilizar los brazales que te dan sí mucho power y mucho outwain pero te quita velocidad de movimiento la velocidad de movimiento es la que te permite esquipear todas las áreas tenemos que recordar que el paladín no tiene ningún tipo de gap closer ni de desplazamiento ni de voltereta ni de salto ni de nada nosotros tenemos nuestra velocidad de movimiento para esquivar cosas entonces la mejor forma de tanquear algo ¿vale? manteniendo el agro es no recibir daño el mejor tanqueo es cuando recibes cero daño entonces cuando tú haces demos si tú no tienes suficiente velocidad de movimiento como para los conos una vez que tú los has orientado de la manera correcta irte hacia un lado y esquivarlo vas a recibir daño te van a stunear ahí en ese stun vas a dejar de golpear y alguien te puede quitar el agro se puede complicar todo y en la tralla nueva pasa exactamente lo mismo tenemos una serie de áreas moradas de mierda que tenemos que dejarlas y tenemos que rápidamente salir de ahí y si no lo hacemos aparte de recibir daño nos quitan los action points además los conos y las áreas que hace el dragón son muy parecidas a las de demo con lo cual una vez que proyecta la animación de que va a sacar ese área bueno yo soy partidario de dosgear esa área y luego recolocarme otra vez antes que comerme ese daño porque ese daño implica debuffos y tal entonces la velocidad de movimiento tiene un value que yo creo que la gente no es consciente o no le da como debería de dársele otras opciones bueno action points o cdr lo que queráis y el combat enchantment aquí es donde está un poquito la vergüenza de este módulo antes había muchas opciones y todas ellas usadas esta pseudo mentira de que no solamente se utilizaban tres eso no antes tú tenías la firebox tenías la negation tenías la elven battle tenías la eclipse tenías la bar shield tenías cinco bueno en pvp se utilizaba las que las que te enruteaban para cecear al enemigo había unas cuantas esto es por la parte de armadura por la parte ofensiva tenías la lightning tenías los debuffos la frost la bronze la drea tenías luego la plates tenías la flaming que también la gente utilizaba tenías la bronze se utilizaban ahora literalmente es que los tanques tienen la nature y ya está la nature que es la negation 2.0 que te da stacks tanto de defensa como de deflet como de un warrens a día de hoy la de defensa está bugueada es decir que tú te quedas afk miras tus estadísticas y ves como sube deflet y sube a warrens y la defensa no se mueve bueno imagino que lo arreglarán lo arreglarán en su momento la otra opción es aquella que reduce el daño que hace el enemigo es un debuff y que por lo tanto ese debuff ayuda a tu equipo el problema es que es stacks que ganas con un 10% es un 10% cuando te golpea el enemigo sigo creyendo que eso es muy poco rate ¿vale? por ejemplo yo estoy utilizando la raza de menzo que es exactamente igual pero a la inversa es decir tú metes un debuff donde el target recibe más daño y hace menos daño y es al 10% de tus golpes pero como tú estás constantemente golpeando ese 10% al final es mucho más de lo que parece porque ese debuff lo tienes prácticamente constante lo tienes siempre activo al contrario aquí lo que ocurre es que no es cuando tú golpeas sino es cuando ese target te golpea entonces a no ser de que ese target tenga la misma velocidad de ataque que tú que tú haces 2, 3, 4 addwills por segundo yo he visto por ejemplo una nueva trial y a lo mejor en un segundo te golpea una vez solo el dragón y además encima los tanques tienen que switchear entonces hay una alta probabilidad de que de que ese debuffo vale aunque beneficie al equipo sea muy inconsistente con lo cual yo no recomiendo ese encantamiento la utilidad que tiene que tener un tanque la mayor de todas ellas es que no muera vale entonces la mejor es esta la otra no sé ni cual es creo que es una de que te revive o algo así bueno la idea en este juego es no morir entonces esa se desecha y luego los overloar los de siempre vale tenemos el lo que nos el que nos da reducción de daño y el que nos da crítico y deflet tiene mucho más en cuanto a los powers bien en general hay dos tipos de rotaciones que un justicar puede utilizar en función de si ese paladin necesita de guardarse el daily o si lo puede spamear ahí a tocomod vale si estamos por ejemplo en una situación donde el paladin necesita guardarse el daily para situaciones decisivas ejemplo jugando un tom o haciendo runs de tom equipo vale un equipo que no tiene suficiente daño y que por lo tanto llegáis haciendo solo tan hablo es factible llegar a cuatro cinco seis bolas de halaster entonces ahí la única manera de jugarlo sería con con el smite o la combinación del divine challenger eso de que hace que el smite tenga el efecto añadido de ponerte en la lista de agro vale el otro crash futuro que nunca hay que tocar que siempre se utiliza es este porque ya sabemos como funciona el tema del divinity que deberían de bufarlo en algún momento de nuestra vida pero bueno ahí está y luego aparte del smite utilizaríamos generalmente sacred weapon con el oace strike y luego la otra la otra habilidad sería un poco a elección si quieres más aguante puedes utilizar el absolution vale o si quieres más daño puedes utilizar aquí pues yo que sé el ralentés puedes utilizar el burning light además por ejemplo el burning light si tú vas con el bistani y tal pues bueno puedes aplicar fácilmente el debuff lo que sea aquí lo único que digo es que si se va con smite no hay que ir ni con templestrath ni con vain porque tener dos o tres habilidades que todas chupan divinity al final no vas a poder utilizar ninguna habilidad solamente yo recomiendo utilizar una en ese apartado y luego la otra opción que es la que utilizo yo que es cuando no hace falta reservarte la daily bien es con el bow que esta es la habilidad que nos pone arriba el recuperador de agro por así decir y luego utilizo sacred weapon con oath strike y el templestrath que es la habilidad esta que chupa divinity todas ellas incrementan el agro y lo complemento con este feed que disminuye el agro que genera mi equipo ¿por qué utilizo esta rotación? porque es sencillo en el momento en el que se hacía la busteada con todos los debuffs yo utilizo mi templestrath muchísimo dos o tres veces seguidas genera una cantidad ingente de agro y entonces cuando todos los dps casi que han utilizado toda la busteada y todo entonces ahí es cuando entra en juego mi daily con el efecto de la mantícora del bonus este del casco de mantícora entonces eso genera el suficiente agro como para que no necesitar ser una máquina de spamear smithes y cuando llegue el momento de volver a repetir lo mismo vuelves a tener otra vez tu daily cargado y vuelves a repetir lo mismo mientras tanto se tiene el bow siempre hay que tenerlo como medida de emergencia con este tipo de rotación lo único que recomiendo es nunca utilizar ni el bow ni el smithes es decir nada que te ponga al principio del agro al principio del combate porque por la idiosincrasia de como funciona el tema del agro es al gastar cds y es inútil si veis a tanques que hacen eso literalmente son tanques que no saben cómo funciona el agro no lo saben ¿vale? y como fits bueno pues sacred seal este obligatorio aquí es donde tenemos la única variabilidad yo recomiendo burning light porque no soy partidario del bainful strikes la única el único beneficio que tiene este fit es cuando tú juegas una vil ofensiva en tu contenido en tu solo content en tu juego normal en tus campañas y todo esto cuando se jugaba full ice strike con vain evidentemente y tres libritos entonces metías mucho pro pero es que para el contenido puedes jugar con lo peor de itemización de habilidades y tal y puedes hacer todo el contenido de campañas y de todo esto entonces yo prefiero el burning light por en aquellos momentos de meter más daño con menos estamina no tiene mucho más y va imperfeet obligatorio aquí hay gente que utiliza esta yo recomiendo esto vale esto os permite utilizar este daily vale este daily si no tenéis el feed seal of gods no lo podéis utilizar porque lo que hace no es que tú o sea te vuelve invulnerable al daño pero el daño lo rebota a los compañeros que tengas cercanos es decir lo que haces es matar a tu equipo utilizando este feed te permite utilizar el divine protector que es demasiado bueno funciona muy bien para situaciones de emergencia sobre todo en mobs vale además con el turbante es que es demasiado bueno es decir situaciones yo por ejemplo ayudo muchísimo a mi equipo en la parte del laberinto era literalmente capaz de limpiar por mi mismo antes ya probablemente no porque me han jodido la build pero bueno tirabas este daily te volvías muy tanque muy muy tanque agrupabas a todos los enemigos y tirabas todo y lo mejor es que limpiabas tú solo la mecánica de ser muy tanque y de atraer a los enemigos se mantiene con lo cual este feed hay que mantenerlo y luego por último este que te aumenta te reduce el costo de divinidad de tu RB y de tu y de tu bueno tanto del palisade como del divine champion y aumenta la cantidad de daño que puede absorber ambos escudos también es obligatorio varios todos ahí no hay mucho más los boons bueno aquí todos los defensivos todos los de los de vida master boon ya sabemos que los los paladines son de utilizar habilidades de utilizar skills con lo cual este es un la máxima yo creo que en cualquier tanque utiliza este y aquí pues bueno hay el del forte yo creo que es obligatorio y luego se puede se puede ir tanto por stamina como por action point o cdr ya cada uno que quiera yo puedo recomendar que si estáis convencidos de utilizar la nueva arma casi que irá por el de cdr acumular cdr y el resto pues un poco a gusto bueno también otro obligatorio es el de velocidad de movimiento de aquí y bueno aquí deflet severity control resistance los de potty no los cojáis ya bueno un poco lo que queráis los obligatorios son los defensivos los de vida el de forte stamina cdr o action point lo que queráis el master un este que nos da deflets y deflets severity o sea los deflets y el resto ya a elección los 20 restantes que queden a elección yo por ejemplo me gusta ir siempre por una vertiente más ofensiva yo iría ya aquí iría acumulando power del guild stronghold igual lo más frecuente es que cojáis power en este caso también critical strike podría servir en un paladin ¿vale? fuerte o crítico en defensa probablemente lo mejor sería la warreness y de utilidad recomiendo en trials este bonus que nos disminuye el tiempo de debuffo cuando cuando morimos aunque es muy difícil morir como un tanque corrijo es difícil morir siempre y cuando el tanque pues sepa un poco lo que se hace y para situaciones de AOE lo mejor probablemente sería este el de move speed companion aquí es donde viene el cambio yo recomiendo el cat el cat nos va a dar un bonus de si está nos da a warreness y ambos deflets es el mejor para justicas sin duda el mejor no hay ningún atisbo de duda si no se quiere ir por la rama de aumentation ¿vale? lo cual es aceptable pues sería de debut podrías ir por ejemplo con brüenor para darle reducción de daño a tu equipo puedes ir con el león puedes ir con el spinet puedes ir con el succubus con el incubus con drift para aumentar el daño hay muchas opciones yo personalmente lo que estoy viendo es que la inmensa mayoría de todos los tanques van con aumentation entonces es una manera fácil de aumentar la supervivencia y además el cat en su momento en su momento está está muy barato ahora probablemente aumente su precio entonces si podéis comprarlo mientras esté barato comprarlo de hecho es que yo creo que este está en el bondrug bazar y todo y bueno aquí el combat power entra ya sensolotaria ya sabéis que es un es un debufo yo recomiendo el bad swan porque nos aumenta nuestro daño con lo cual nos ayuda además a mantener el agro en esos momentos y aquí pues un poco lo que queráis yo para cuadrar stats y evitar que se me sobre overcapen pues tengo este pero aquí podéis poner el de awareness el de power el de defensa lo que queráis y no se me olvida mucho más esto es para solo target como veis es que se puede utilizar y cumplir tu función literalmente en el nuevo módulo sin tener ningún nuevo ítem solamente upgradeando las las los encantamientos en cuanto a los mobs aquí es donde viene un poquito la variación yo los paladines tenían una combinación que estaba OP que era la más fuerte de los tanques que había en el módulo anterior que era combinar este set vale evidentemente debíamos de tener deflet sólido pero como los paladines tienen que ir a deflet porque tenemos deflet severity en el forte fácilmente podías tener 70-75% de deflet sin apenas invertir en el ojo sin apenas invertir bueno espérate antes de meterme con esto se me olvida ya sabía yo que se me olvida una cosa aquí a gusto lo que queráis yo por ejemplo voy con incluso con algunas ofensivas avoidance pues estas que queráis yo probablemente aquí utilizaría si tengo la oportunidad esta la que me da tanto crítico como warreners y la nueva el nuevo encantamiento este es este es el primero que debéis de subir si o si vale porque este lo vais a tener que utilizar siempre y lo vais a utilizar siempre independientemente que tengáis aumentación o strike y evidentemente armor break no tiene mucho más es el que más valuda y de companion sigo insistiendo que lo más OP en este caso bueno lo más OP el más eficiente sería combinar los cinco compañeros de off the hall ese pack de cinco compañeros que se retroalimentan entre sí yo aquí tengo tres que es Brenor Drist y Regis aumentan Deflect Deflect Severity Awareness Defense y los críticos y luego yo como me veo lo suficientemente tanque como para aguantar lo que me llegue invierto en Staff ofensivo para aumentar mi agro vale utilizo el Golden Cat que lo compré cuando bajo mucho de precio y el Batiri vale es una fuente importante de daño yo digo que con esto no es por ala de dar pero he tenido la suerte de jugar con los mejores DPS que hay en la plataforma de Xbox y nunca he tenido problemas de agro nunca los he tenido los he podido tener a todos a raya y si perdía el agro no es por problema era porque yo me explayaba pero si lo jugaba correcto que en los Tom Thariel y tal era la mayor parte de las veces por decir el 99,9% de las veces nunca tenía problemas en generar el agro y es porque hay que invertir un poquito en en Staff ofensivo los DPS o en general todas esas personas que les mola luego enseñar la screenshot de mira tengo 890% 800 numeritos verdes bueno un tanque yo recomiendo invertir en Staff defensivos hasta que tú veas que estás en un punto en el que tanqueas lo suficientemente bien o incluso tanqueas demasiado bien es decir tanqueas de más sufres de menos por así decir ese es el punto de invertir tu inversión hacia puntos más ofensivos vale y es por eso por lo que utilizo esto entonces en general lo que pasa es que aquí faltaría faltaría mucho los ofensivos se quedaría igual sumando un 2,5% de combat advantage del anillo bien pero mirad podéis chequear imágenes gente que ha subido guías gente que está compartiendo screenshots yo juego con 50 con más de 50% o sea 50% de power crítico y severity vale luego podéis encontraros tanques que tienen incluso mejores estadísticas pero eso es porque ya juegan con por ejemplo los guanteletes estos que he dicho que reducen la velocidad de movimiento juegan con las watchers vale con las armas que te van aumentando power crítico defensa y tal conforme va pasando el tiempo es decir no juegan con las masterwork y en trial por lo menos en xbox los grupos en game está mal visto que no vayas con las masterwork en trial al menos es decir invierten en puro stat pero yo sin apenas invertir mucho voy con 50% en estos y el combat advantage en 45 o sea que mantengo ahí mis stats ofensivos bien y luego los defensivos aquí habría que sumar muchas cosas vale las botas aquí tenéis que sumarle 5% más el aguarenes tenéis que sumarle los 6k de la armadura más los 5 más el 5% del anillo deflet pues tenéis que sumarle 10% del caprice tenéis que sumarle 6% de de la masterboon tenéis que sumarle la poti porque yo de buffers utilizo el fuehammer el exit vale que me da enseño lo tengo aquí los buffers serían estos que es potenciar deflet y deflet severity deflet y vida deflet y velocidad de movimiento por supuesto entonces al final aquí terminas con los deflet ambos alrededor del 75-76% el aguarenes lo subes fácilmente lo subes fácilmente al 63-64% y la defensa la subes al 85% si me apuras al 81-82% entonces este staff vale luego le tienes que sumar los stacks que vayas ganando de la nature vale al final terminas más o menos para que os hagáis una idea de manera frecuente porque además son bonus que son o permanentes o se consiguen muy rápido porque los procs son básicamente los de los de la master boom y ya sabéis que los paladines el hecho de que consumamos divinity te permite poder spamear vale no hay que spamear pero te permite poder hacerlo entonces la defensa la capas a aguarenes puedes terminar perfectamente entre un 65% y un 70% el deflet puedes estar entre un 75% y un 90% 85% entre un 75% y un 85% de deflet y el severity lo tienes al 76% vale jugando además con estos stats ofensivos entonces además un CDR considerable la velocidad de movimiento subiría al 70% con el el buffer y 50% de regeneración de stamina es decir literalmente es que no es necesario ni merece la pena farmear nada de items vale y ahora si que volvemos al último al de mobs y aquí es donde digo que ha cambiado un poco os estaba comentando que lo más OP que tenía el paladín es que tenía una build tanque que hacía una barbaridad de daño y por lo tanto generaba una barbaridad de daño de agro mejor dicho entonces ¿cuál era la combinación? teniendo un alto deflet íbamos con este set que devuelve mucho daño claro aquí la gente dice 600 ditte level bueno esto es lo que decía prefiero sacrificar 2000 ditte level por tener este bonus porque con deflet importante es demasiado bueno este bonus luego tú ibas con la fire boost que también devolvía daño y luego tú utilizabas la lightning vale y además la lightning te permitía proquear vale te permitía meter los procs del ban of air del anillo del aire ¿qué es lo que ocurre? que a mí incluso yo he recibido cierto cierto flame cierto blame por parte de algunos jugadores porque si no utilizabas el anillo este el que genera agro ya si alguien se moría era tu culpa por no utilizar este anillo es como amigos si te mueres es culpa tuya porque no sabes jugar en condiciones si ibas rollo kamikaze pues normal que mueras ¿por qué digo esto? porque este anillo genera mucho agro por sí solo bien esto hay que tenerlo en cuenta pero después de esto evidentemente la experiencia después de hacer cientos de runs con este anillo y cientos de runs con la build que os he comentado el área de efecto que tiene es muy pobre vale eso es lo que ocurre por ejemplo en el ball of star que era el contenido que yo jugaba mayormente y que jugaba la mayor parte de la gente que no era trial que la mayor parte de las veces que la gente moría era por arqueros que estaban a tomar por culo o bien eran por bichitos que hacían engage desde a tomar por culo desde muy lejos entonces ahí el condemnment no te sirve para nada porque su ratio de efecto no llega ¿qué es lo que descubrí yo haciendo este juego de builds y tal? que los rayos que genera la lightning junto con el van of air llegan más lejos que el área de este anillo y por lo tanto generaba más agro generaba más por el propio daño que yo ejercía pero además el área de efecto era mayor con lo cual simplemente era una build que yo creo que era la mejor build que había en su momento en el mod anterior durante todo saranda y que en otros discos la gente me preguntaba por privado y tal y todos muy contentos la he llegado a compartir con muchísimos jugadores ¿qué es lo que ocurre? que en este nuevo mod eso ya se ha perdido no hay lightning no hay fireburst el van of air no merece tanto la pena sin la lightning por lo menos en un justicar por lo cual lo he tenido lo he cambiado o yo lo cambiaría mejor dicho como no voy a jugar este mod pero si fuera a jugarlo yo lo cambiaría porque ya no vas a procrear el proc no va a ser tan frecuente del van of air sin la lightning entonces no merece tanto la pena el casco este sigue siendo el mejor de largo por lo que os he comentado anteriormente es tiras tu daily en situaciones donde hay mucho bicho los atraes y con la rotación de AOE que sería Burning Light Template Road es demasiado bueno igual lo que he comentado antes tanto de la armadura como de los brazales y las botas no cambio para nada salvo quizá igualmente en los brazales hay unos nuevos brazales que van a salir en el siguiente mod que son más ofensivos y que dan CDR bastante CDR cuando recibes curación y como es frecuente que recibas curación por parte del healer siendo tu tanque vale pues es fácilmente que tú tengas ese constante CDR yo insisto es el otro en el otro en la build de solo target serían los que te daban de flexibility en la de AOE es el que te da CDR al recibir curación serían las dos únicas incorporaciones que haría de este nuevo mod con lo cual para dos nuevos ítems que hay o que podría añadir pues no merece la pena en solo target juego con las lion en solo target en AOE juego con las lion porque apenas consumo stamina porque en AOE no necesito bloquear mucho con lo cual es puro daño aquí pueden decirte bueno partida de masterwork en los de siempre si todo el grupo juega con masterwork yo me las pongo si solamente si de repente chequeo y veo que la gente lleva lion o lleva mirage o lleva lo que sea me pongo estas porque tanto la reducción de daño como el daño que te dan las lion en las situaciones en las que tú requieres es mayor simplemente aquí vuelvo a hacer un inciso las lion como funcionan si no gastas estamina tienes 7,5% de daño si tienes la estamina al 100% pero si tienes la estamina al 0% tienes un 7,5% de reducción de daño con lo cual es en cuanto a sinergia el mejor buffo para un tanque ¿por qué? porque te dan reducción de daño cuando no tienes estamina y por lo tanto cuando no puedes bloquear ni absorber daño con tu RB ni con tu escudo ni con tu palisade en este caso justica por lo tanto es el mejor set exceptuando una party de Masterworld esto ya he hecho vídeos anteriores de builds anteriores o de guías anteriores diciendo lo mismo pero parece que la gente a estas alturas de la vida todavía no saben cómo funciona el bonus de la de la Slyogger el el set artefacto sigue siendo igual el demo además en AOS incluso mejor porque consigues el bonus ¿vale? te dice que al dar un crítico con una habilidad con un ataque consigues stacks hasta un máximo de 5 static cada stack te da 5% de daño que es lo mejor que si tú haces un Burning Light y ese Burning Light salta en crítico y das a 5 enemigos con ese único Burning Light ya tienes un 5% de daño y además el timing el timer se resetea igual no hay nada mucho mejor y en AOS no es necesario ir con debuff a la gente y dice bueno pero llévate el apocalipse y así metes un debuff a los enemigos bueno si se juega con un grupo malo a lo mejor se necesitan aumentar se necesita debuffear a los mobs para que los DPS si son mediocres los puedan limpiar pero si estás en un grupo que yo ya en los últimos meses jugaba con grupos bastante buenos es que los mobs vuelan literalmente explotan entonces explotan sin necesidad ni de armor break ni de debuff ni de nada entonces pues yo recomiendo este igualmente hay otras opciones como ya no tenemos ese combo que hemos dicho ya lo ideal sería ir con condemn y yo en este caso voy con un anillo ofensivo que me da eso casi 5% de severi y 5% de power y akura aquí puede haber varias opciones van of air puedes utilizarlo pero no es tan rentable sin la lightning el nuevo anillo mítico que es el condemn 2.0 el problema es que ese anillo también igualmente generará probablemente el mismo agro pero requiere de 3 segundos de ponerse en funcionamiento demasiado tiempo demasiado tiempo yo no me lo cambiaría por ese tiempo por ese aumento de 2 segundos te dirán wow es que son 700 item level me da igual 700 item level es más relevante necesitar en game es más relevante necesitar 2 segundos para aplicar el efecto del anillo que 700 item level otras opciones puedes decir bueno el nuevo anillo mítico el perk el de ataque a melee ataque a ranger bueno el tema de los justicard es que es complicado primero y fundamental porque el perk si te da 3% más de daño o 5% más de daño dependiendo de si es el nuevo mítico o el del hardcore boss probablemente hagas más daño con 10% más de stats ¿por qué? porque al ser tanque tus stats ofensivos van a estar bajos con lo cual van a escalar mejor aquí hago un inciso y ya la gente debería de saber cómo funcionan las estadísticas y cómo evoluciona su escalado el que no lo sepa bueno pues que lo busque pero probablemente 10% de stats sea más relevante en cuanto a daño pero es que lo segundo es que el tema del paladín no funciona tanto así porque por ejemplo el smith ni se considera ranged ni se considera melee entonces hay muchas skills del justicar que por desgracia no se aplica en ningún perk ni de ranged ni de melee con lo cual ese anillo es un poco mierda ¿vale? para los para los justicar y el ring of darkness no lo utilicéis aquí porque en AOE es inútil el set este lo sigo manteniendo porque sigue aplicando daño y igualmente tendríamos los dos de estamina de estamina regeneración y de artefacto yo utilizo el chicken porque te ayuda mucho a hacer control de masas cuando en AOE lo importante ya no es que tanques que no hay tanto daño en los contextos actuales y en los entornos de AOE como para que un tanque sufra sino que es más importante que tengas referencia de donde están los mobs y de donde están tus compañeros y seas lo máximo capaz o tengas la máxima capacidad de atraer al máximo número de bichos posibles entonces por eso el combo de daily más turbante ¿vale? daily más el turbante de vortex que es lo que utilizo yo en AOE y el chicken ¿vale? el pollo te da muchísimo control ¿vale? es un combo que yo lo seguiría utilizando ¿cuál sería la rotación? sencillo nos abalanzamos con el ralentes avenger hacia un grupo de enemigos los stuneamos con burning light y luego le aplicamos temples wrath ¿cierto? no creo que haya nada mejor para solo target ¿por qué? porque esto te da daño en área y control porque esto genera agro y esto stunea ¿vale? y esto te da unas posibilidades de movilidad impresionantes ¿vale? no solo o sea es cierto que el paladín con el radian slam se puede mover muy rápido pero es que el ralentes te permite unas posibilidades que en el momento en el que tú ya masterizas al paladín ¿vale? incluso te puede hacer que dos yes áreas de cc por ejemplo los vórtices negros en el mafe te puede te puede permitir salirte de ellos te puede permitir evitarlos si además por ejemplo en el primer jefe del Ball of Stars si a ti te interesa que el primer jefe esté o se mantenga en el sitio de donde parta te puedes abalanzar sobre él y mantenerlo ahí o sea te da unas posibilidades de gameplay y de jugabilidad que yo no lo cambiaría por nada en el mundo variaciones bueno si estás muy jodido estás en un grupo poco de aquella manera y necesitas sobrevivir Absolution pero este Bow de verdad si se tiene daño y se juega en condiciones no se necesita además tiene un CD demasiado elevado Smith es solo target con lo cual en AOE no merece mucho la pena y Sacre Weapon requiere de que tú estés en un sitio parado golpeando y tal y si es cierto que tiene un área bastante interesante pero en situaciones de AOE te interesa moverte te interesa ir de un sitio a otro ralentés Radean Slam Radean Slam irte de un sitio out entonces no lo recomiendo como veis los Feeds son exactamente los mismos los Dailies son exactamente los mismos tenemos el daño de solo target y el Divine Protector y aquí mantenemos el mismo Clash Feature y aquí tenemos dos opciones o ir con el de antes Aura of Valor o ir con este en el combo que os he comentado anteriormente también se aplicaba esto entonces hacías una cantidad y además esto genera agro ¿vale? ¿qué es lo que ocurre? que yo aquí puede haber opciones y a lo mejor sea más interesante cambiar a este ¿vale? cualquiera de los dos si veis que no generáis mucho agro y tal podéis ir con este yo cuando ya he jugado literalmente a lo mejor con el top 5 DPS que hay en Xbox me han forzado muchas veces a tener que ir con esto ¿vale? con a lo mejor dos o tres DPS específicamente he tenido que ir cambiar a este pero por lo general yo jugaba con esto ¿vale? Wounds lo que os he comentado aquí en Utility sería ir con Move Speed porque en AOE no se muere habría que morir igual a One Eners o Defensa en función de los Stats y aquí igual Critical Strike o o es lo que queráis Stats exactamente es que se aplica a lo mismo de antes con Banions yo aquí es donde estaría la variación yo soy de los pocos que piensan que la mejor manera de ayudar a tu equipo como tanque bueno la función realmente del tanque es aumentar la supervivencia de tu equipo de ahí que tú tanques y atrigas el agro de los enemigos para que tu equipo esté lo más safe posible pero después de jugar más de 1000 runs de Ball of Stars y muchas de ellas en Hardcore lo que he podido percibir es que la mejor manera de que ese grupo tuyo tenga la mayor de la supervivencia posible es meltear a los enemigos que desaparezcan del mapa el enemigo menos peligroso es el que está muerto y el paladín en AOE tiene la suficiente capacidad de generar daño como para poder ir a daño por eso yo recomendaba utilizar Regis para mi creo que es el mejor companion de AOE porque hacen su bursteada es muy rápida nada más aparezcan los enemigos y además tiene un área demasiado grande y en 360 grados en termas de daño puro de Combat Log hay otros compañeros que hacen más daño pero tiene una serie pero luego en la práctica en entornos reales o son Dots o tienen un área que es un cono por ejemplo el Sucubus y vete tú a saber si acierta algún enemigo o si no lo acierta por ejemplo el los no es como se llama el Mistagogue y tal estos la mayor parte de su daño es un Dot y yo he visto a gente que al final se ha terminado arrepintiendo de comprarlo porque están en grupos donde no le da tiempo al Mistagogue a que haga efecto sino que hay gente o grupos que van full Regis lo matan todo en un segundo y el Mistagogue se queda con cara de listo por eso no me gusta ese ese compañero ni me gusta pues lo que ocurrió con el tema de los compañeros en su momento que la gente recomendaba malamente cosas que no habría que recomendarse pero bueno eh cuestión bueno pues Striker es mi recomendación si aún así queréis ir con uno de support pues tenéis el Intelet de Bowler tenéis el León que también genera agro tenéis igual lo de antes tenéis Dries tenéis el Bruenor tenéis otras opciones pero insisto yo lo en este tipo de build yo lo que recomiendo es que también vosotros hagáis daño y ya os digo va a haber gente que se moleste o que os vida medio exija si es el caso que vayáis con con companions de support en pro o en favor de lo mejor para el grupo o la supervivencia del grupo y tal no ya os digo yo que lo que más garantiza supervivencia es que se limpie lo más rápidamente posible y en el daño overall el grupo en general va a tener más daño si vosotros también participáis y ejercís daño que si realmente o simplemente suporteáis en daño a vuestros DPS lo mejor para el grupo que es como debiera de jugarse a este juego lo mejor para el grupo es en este caso bajo mi experiencia ya os digo de miles o sea de cientos más de mil runs en Ball of Stars es ir con un striker los que os exigen tal no es realmente por el bien del grupo sino es por el ego personal de su daño porque yo he recibido flameos por tener o por por ejemplo por llegar a 110 120 millones de daño con mi tanque vale evidentemente manteniendo agro tanqueando es decir cumpliendo mi función pues he recibido flameos por hacer daño o sea que tiene cojones pero bueno y en cuanto al compañero Conuses bueno pues yo aquí lo que recomiendo son los 5 compañeros de Hall porque porque es que 75% de estadística es demasiado bueno demasiado bueno no tiene sentido monturas vortex y aquí pues lo que necesitéis y buffers son exactamente los los mismos buffers de de antes los buffers de antes y poco más yo creo que con esto podéis esto podéis hacer todo el contenido sin sin problemas mis conclusiones finales y ya hablando un poquito con con referencia no a a nuevo mod yo personalmente lo voy a esquipear vale a no ser de que ocurra algo como ocurrió con Salandar que a los 3-4 meses te dicen vamos a sacar los anillos que son anillos que están OP que están por encima del resto de itens a no ser de que ocurra algo de esto yo no no creo que lo juegue no hay para tanques no hay ningún item que merezca la AP a farmearlo vale ya os he enseñado a lo mejor habría los brazales serían las únicas incorporaciones ambas rambas de cada build pero es que por norma general bueno y aparte este este tipo de de reward de los encantamientos si es cierto que simplifican vale si es cierto que ahora no tienes que estar cambiando piedras sino que tú tienes una página diferente y puedes cambiar de equipo sin tener que estar con piedras eso es beneficioso también otra parte beneficiosa es lo que lo que se comentaba que en diferentes redes sociales en discord en facebook y tal el tema de los visuales el aspecto de que ya no estás forzado a estar vinculado al aspecto del encantamiento que usas eso también es un aspecto positivo pero eso en la balanza de pros y contras ni mucho menos compensa el contra que supone la falta de variabilidad en la build el mod 22 esto ya lo comenté cuando ya hace meses cuando salieron los cambios ahora que han llegado a consolas pues refrescar lo que implica los encantamientos es que tenemos dos encantamientos defensivos y un perdón tenemos dos encantamientos ofensivos que pueden ser razonablemente útiles y un encantamiento defensivo que realmente tiene utilidad o sea es que tenemos tres encantamientos tres encantamientos antes teníamos 10, 11, 12 veías ágiles que iban con debufo pero también te encontrabas a geladines que iban con la holy avenger te encontrabas a paladines que llevan utilizando su warp desde los tiempos del nodo gente que no podía no disponía del capital para tener lightning lightning y lightning para oe y la bile para solo target pues hacían el mix y se ponían la plage fire que funcionaba bastante bien en ambas situaciones tenías tres debuffs que se podían combinar yo era partidario de utilizar brown buff por conforme estaba el meta de los bosses que era más burst más que daño continuado y además luego había animaciones entre medias que reseteaban el tiempo de 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 los de los debuffos en general había posibilidades ahora hay cero posibilidades luego hay gente que dice bueno no pero es que ahora las piedras es que el hecho de que tú adquirieras o o puedas ganar reducción de daño yendo a deflet o a deflet severity en vez de a defensa no es ningún tipo de build diferente vale hay un colgado en pc que compartió una build de paladines donde cumplía su objetivo que era tanquear y y holdear el agro curando a la gente yendo con holy avenger yendo a outgoing healing y yendo a estabilidad ¿cómo se llama? y yendo a divine touch que o sea yo tenía mi build esta op que era de daño reflectado había gente que iba con la típica negación a dar vueltas como una peonza había muchas posibilidades había muchas no porque este juego te da las posibilidades que te da vale pero había más posibilidades ahora es que todo el mundo tiene que ir a lo mismo todo el mundo tiene que ir a lo mismo porque la los encantamientos de armadura te daban ese plus de versatilidad ahora ya no lo hay entonces la variabilidad y la jugabilidad ha disminuido y va a disminuir la trial bueno y luego en un juego donde la la jugabilidad es y por lo tanto el divertimento es mínimo quiero decir yo llevo un año jugando ya he hecho más de mil runs de boss ya he hecho cientos de tom o cientos no pero ciento cincuenta o cientos tom si que ya me habré hecho también igual decenas de masterzary ahí llega un punto en el que bueno y que ¿cuál es mi siguiente punto? ir a por más de mil runs de tom ir a por más mil o sea más rante de masterzary ya no me aporta nada entonces el contenido que sale nuevo tiene que ser algo que te aporte ¿la nueva trial te aporta algo? sí pero es lo que os he dicho necesitas un grupo de diez personas yo por suerte estoy en una alianza donde yo puedo crear un grupo y sé que la mayor parte de la gente que se va a unir a ese grupo es solvente ¿vale? pero aún así implica jugar con randoms y yo por ejemplo y es por lo que digo que no voy a esquipear este módulo es que los cambios de los encantamientos no me han gustado nada la variabilidad ha disminuido el juego evidentemente está evolucionando hacia un concepto más de pero es que esto yo lo llevo diciendo hace mucho tiempo de un juego pay to win barra catch up gain es decir ahora necesitas treinta y tantas cual yo porque desde el día uno ya sabéis desde el día uno he podido he podido hacer mi cambio pero y mi actualización pero son treinta y tantas cual no sé cuántos millones ¿vale? y de manera vamos a decir no es casual que de manera muy conveniente tengamos este pack ¿vale? pues estos son metodologías y procedimientos que es una estrategia de pues eso de forzar una situación de catch up gain entonces la gente que quiera pagar que pague no me gusta este tipo de políticas ¿vale? pero bueno es lo que hay y luego lo que me oferta el nuevo mod es que no me merece la pena porque tienes una nueva storyline que será mediocre porque las porque si estamos en el mundo de daños and dragons pero con un lore nulo las storylines son nulas no hay nada de argumento no hay nada de historia mira ahora ahora después también haré porque he vuelto a rejugar el de witcher 3 no tiene ni punto de comparación la narrativa la historia el argumento de un juego y otro es que no hay color ¿se le puede exigir a un MMO la narrativa del de witcher? evidentemente no pero que tenga un mínimo joder que tienes has pagado la licencia de daños and dragons ¿sabes? también te digo que a lo mejor la puede tener en escritura ¿vale? ¿vale? pero buena suerte primero léete esto en inglés ¿sabes? y entiéndelo pero es que esto no debería de ser puro texto debería de estar implementado en el juego ¿vale? pero bueno entonces como la narrativa es floja ¿qué es lo que tienen? pues te ofertan o te tienen que intentar convencer mejorándote el equipo es decir vendiéndote el nuevo contenido en forma de grindeo pero es que el grindeo de los nuevos items son lo que son son mediocres y la nueva trial pues eso yo mi mental mi capacidad mental y de paciencia se agotó en el módulo anterior jugando constantemente porque yo jugaba con random yo no juego con un grupo prearmado también podría pues a lo mejor podría de hecho he podido pero lo que te hace mejorar con jugador es el hecho de jugar con diferente gente con gente mejor con gente peor adaptarte y eso te hace mejorar jugar con los mismos 4 o 5 de siempre es lo fácil ¿vale? es lo fácil y eso determina que luego al final cuando no tienes ese grupo de 4 o 5 y tienes que jugar con random claro ya la cosa se complica bueno entonces meto todo en una costerera y la pregunta que me hago es ¿qué motivación tengo yo para jugar al mod 22? una vez que ya tengo mi personaje hecho no me ofertan contenido es que es grindeo el mismo grindeo que van a ser pelearte por haber quien mata al bicho ¿vale? no me interesa por unos ítems que son de aquella manera que no me interesan un lore que es que no llama la atención porque es que están más pendientes del Zen Market y de venderte los ítems que de venderte algo que sea una historia venderte un contenido mejorar cosas implementarte ya de una puñetera a veces el pvb claro porque es que los mmos la manera que tienen de subsistir realmente cuando ya no hay más de dónde sacar es precisamente con el pvp eso es lo que te da el plus de versatilidad y de variabilidad que hace que la gente se mantenga jugando la que no tiene ya nada que hacer pues se meten ahí al pvp pero no hay es muy triste que haya habido cosas por ejemplo meten un bardo no ha habido nadie que se le haya ocurrido hacer eventos del tipo vamos a hacer un concurso yo que sé de melodías tío es una idea yo a mí se me se me podría ocurrir digo mira en la alianza o en este caso que te venga un dev y dice mira vamos a convocar para este día en particular un certamen de yo que sé de canciones tío y la mejor performance se lleva un premio coño pues motivaciones a la gente primero a que se buildee un bardo a que lo juegue a que practique yo que sé tenías los cars ¿no? en habernos tío pues haber hecho también un evento de carreras tío con los coches algo que sea fresco algo diferente no tampoco entonces al final tienes pues eso que es el mismo grindeo con la diferencia de que este grindeo no te merece la pena hacerlo porque no porque en mi opinión no hay ítems que realmente merezcan su grindeo entonces al final yo es lo que he comentado yo voy a skipear este módulo vamos a ver si a mitad de módulo te dicen que sacan esto bueno a lo mejor vuelvo o a lo mejor no porque el van of air ring of darkness si que son ítems que están op pero no merece la pena hacer 700 run para conseguirlos ha llegado un punto en el que el que viva de esto o por y para esto pues tío bien por él pero es que al final el sacrificio de tiempo es es infumable no merece la pena entonces yo por ejemplo ya metiendo todo en una coctelera este canal que si que en principio lo inicié un poquito para dar info y tal enfocado a lo voy a empezar a diversificar para ir subiendo cositas ir subiendo pues por ejemplo ahora voy a comentar una build de The Witcher en breves también subiré un poquito un showcase de porque también he jugado mucho al al Stardew Valley un poquito de como está mi granja o sea voy a ir subiendo otras cosas y no solamente esto ok y pues nada ha sido todo y bueno ya sabéis que si tenéis alguna duda en relación a temas específicos de paladines de justicas de tanques también en general conceptos de agro etc pues podéis contactar y tal y yo pues os la resolveré sin problema así que pues nada nos vemos conmigo y y y y